Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de agropecuaria, una carrera estratégica, es el tema que nos convoca el día de hoy. Para el efecto hemos invitado a nuestro set de grabaciones al equipo de gestión de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En estos tres bloques del programa vamos a estar analizando algunas temáticas con ellos, admisiones, investigación y vinculación y de qué manera la carrera de agropecuaria es estratégica en cada uno de esos componentes. Empezamos entonces el tema de la convocatoria a las admisiones en la carrera de agropecuaria con la coordinadora de la carrera, ella es la ingeniera agropecuaria, Paola Pincai Figueroa. Figueroa, bienvenida, Paola. Muchas gracias, ingeniero, gracias por la invitación y pues como ya mencionó, el día de hoy estaremos hablando de la carrera agropecuaria, cómo está compuesta, cómo se desarrolla a lo largo de la carrera, las admisiones, un poco de investigación y vinculación. Por la revisión de la información previa, sabemos que la carrera agropecuaria se creó en el año 1998 y a partir de ese tiempo en la Universidad Católica han existido una serie de cambios sucesivos sistemáticos que han adaptado a la carrera, a la oferta académica, a las tendencias del mundo contemporáneo. ¿Nos podrías indicar, ya que nuevamente se ha hecho una adecuación de este perfil profesional a esas demandas? Claro que sí, bueno, en el año 2017, bueno, de hecho fue en el año 2016 y a finales del año 2016, el CES nos aprobó ya la carrera rediseñada de agropecuaria conforme pues los lineamientos que ellos establecieron. Ese año, en el año 2017, pues ya entró en vigencia la carrera agropecuaria rediseñada y pues ahora pues nuevamente nos han hecho un llamado a la reestructuración de la carrera como tal en cuanto al número, bueno, a los años que dura la carrera y a la reestructuración también un poco de las asignaturas que componen la carrera. ¿Quiere decir que este tiempo, a partir del A2020, cuánto tiempo va a durar la carrera? Bueno, de ahora en adelante la carrera va a durar cuatro años incluida la titulación. Cuatro años incluida. Exactamente, es una especificación que viene no solo para nosotros, sino para todas las universidades que tienen la carrera, que podemos, exactamente. O sea que no es una tendencia solo de la universidad católica, sino es más bien una adecuación a nivel nacional. Con el objetivo, entiendo, de hacerla mucho más atractiva en cuanto a que los estudiantes pues ingresen y no tengan que pasar cinco años, sino que menos tiempo para que ya puedan empezar a insertarse en la obra. Como dice nuestro tema agropecuario, una carrera estratégica, para Paola Pincai, ¿por qué es estratégica la carrera agropecuaria? Bueno, creo que existen diversos factores por lo que le hacen una carrera estratégica. En primer lugar, creo que somos un país netamente agropecuario y que deberíamos empezar a potenciar esa área de la producción. Aparte que si ya hablamos no solo de Ecuador, sino a nivel mundial, comentábamos anterior a esto también, el incremento de la población y la necesidad que existe no solo de generar más alimentos, sino que ahora hacerlo de una manera mucho más sana y mucho más limpia. Pues ya ahora nos empieza a preocupar el cambio climático, la forma en que estamos produciendo los alimentos, el uso excesivo de químicos que terminan teniendo un efecto residual en los alimentos que nosotros consumimos. Aparte que la carrera agropecuaria pues también hay un potencial para poder desarrollar productos y darle valor agregado, que creo que también es donde los jóvenes pues tienen otra área y un sinnúmero de factores que nos permiten a nosotros poder decir que la carrera agropecuaria es estratégica. Claro, y justamente en ese sentido, como bien lo estás mencionando Paola, aprovechar toda esa mega biodiversidad que existe en el Ecuador y que hasta el momento todavía, merced de investigación, pudiéramos de pronto desarrollar. Vamos a estar comentando sobre este tema con el doctor Peñalver que viene en el siguiente bloque con el tema de la investigación. Pero estratégicamente también el Ecuador tiene algunas características que hace que una carrera agropecuaria en nuestro medio sea estratégica. Claro que sí, bueno, primero la diversidad como usted bien lo menciona, el clima que es cambiante, las altitudes que tenemos. Podemos sembrar prácticamente de todo, todo el año, ¿no? Exactamente, no tenemos muchas estaciones en el año, solo tenemos prácticamente las lluvias y las secas, lo que nos permiten poder desarrollar. Y eventos climatológicos adversos, muy pocos realmente, ¿no? Bueno, sí, en algunos lugares más que otros, pero yo creo que comparado con otros países, pues de manera general nosotros tenemos menos eventos de estos. Claro, pero sí estamos alejados en todo caso de aquellos un poco, ¿no? Y estratégicamente también porque está dentro de la cuenca del Pacífico, ¿no? Toda esta alianza que pudiera tener, o que de hecho ya lo tiene, el Ecuador con otros países, sobre todo el Asia, con los cuales intercambia productos. Claro que sí, bueno, creo que Ecuador es un país que se le hace muy atractivo, no solo a países de Asia, sino a países de todo el mundo. Nosotros tenemos varios productos por los cuales somos reconocidos a nivel mundial y creo que podríamos tener muchísimos más en temas de exportación de productos. Y sobre todo el hecho también de que la proximidad que tiene, pues, a pasar por vía marítima, canal de Panamá, e irse hacia los países europeos también. Claro, sumado a esto, pues, obviamente, pero creo que es la oportunidad de que Ecuador, pues, pueda potenciar a través de jóvenes que sean formados, no solo con la parte tecnológica y técnica, sino también con técnicas que sean obligables para el ambiente. Paula, ¿qué tan difícil es formar a un chico o una chica que tal vez viviendo en la ciudad tenga que ir luego a trabajar en el campo? Bueno, eso es, depende yo creo, pero que hay muchos estudiantes, bueno, la mayoría de nuestros estudiantes vienen de provincia, y eso no quiere decir que todos vengan de las zonas rurales, ¿no? Muchos vienen de zonas urbanas, pero no es tan difícil cuando el estudiante viene con la predisposición del trabajo de campo. Ah, muy bien. Yo creo que está más ligado a... Ese sería el elemento importante, crucial. Y están ya abiertas las inscripciones en el curso de ingreso. Sí, ya están receptando las carpetas, creo que en las páginas web de la universidad. Sí, parece bien. Están disponibles los requisitos, donde se los debe entregar, el horario de atención, y pues también hay disponibles números telefónicos y correos electrónicos donde nos pueden escribir para nosotros proporcionarles la información. Y este curso de ingreso, digámoslo así, que se llama ahora, antes se le decía preuniversitario, el curso de admisión, ahora es curso de ingreso, ¿cuánto tiempo dura? Dura un mes, bueno, primero se hace el curso de ingreso, los que no tuvieron la oportunidad de ingresar al curso, luego se hace una prueba de admisión para que tengan la oportunidad también. O sea que habría dos posibilidades, haciendo el curso de ingreso... Así es. ...y o haciendo también el examen de ingreso. Así es, un examen de admisión. ¿Y qué requisitos implica para la persona llegar a estas admisiones en la carrera agropecuaria? Bueno, los requisitos, obviamente, primero cumplir con la documentación requerida, que es la básica, el título de grado, la cédula de identidad, certificado de conducta, y un examen psicosométrico, que se lo toma en la Facultad de Medicina, obviamente el pago del curso de admisión o del examen. Y bueno, luego los que tienen el curso de ingreso, se les da una nivelación en ciencias básicas, las cuales deben aprobarla, hay notas mínimas y obviamente notas máximas. ¿Qué le recomienda Paola Pincai al chico, la chica, que va a incursionar en la carrera agropecuaria por el tema de investigación? Lo estaremos comentando inmediatamente en el siguiente bloque para analizar y ver qué posibilidades tendría de que alguien estudiando agropecuaria haga investigación y se proyecte al desarrollo. Vamos a un breve corte y volvemos inmediatamente después de lo mismo. Adelante. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil y estudia la carrera de agropecuaria. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo sobre el tema agropecuaria, carrera estratégica. Estamos comentando aquí con el equipo de gestión de esta importante carrera dentro de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil. Estamos conversando con Paola Pincai, su coordinadora, coordinadora de la carrera agropecuaria. Y ahora estamos con el doctor Alberto Peñalber, quien tiene a su cargo el tema de la investigación. Alberto, bienvenido. Y la pregunta es, efectivamente, agropecuaria, ¿cómo llega a ser una carrera estratégica en investigación? Gracias, profesor, por la invitación, por compartir este espacio con usted, con los televidentes. Sí, ya cuento algunas experiencias en formación de grado en algunas universidades y definitivamente llego a la conclusión de que el perfil del ingeniero agropecuario es el más amplio de todos los que tengo conocimiento que se forman, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Este profesional que formamos en esta universidad transita, de alguna manera, por todos los sistemas de producción agropecuaria. Sistema pecuario, sistema de producción pecuario, sistemas de producción agrícolas, agroforestales, forestales. Y esto le da la formación, los fundamentos que le permitirán, y más aún, que ya se establece acortar el periodo de formación a cuatro años, ocho semestres, incluyendo el trabajo de titulación, le da una salida rápida a cualquier especialización que pudiera tomar en las áreas agropecuarias. Claro, hacia el controlado de este caso también. Exactamente, esto es una gran ventaja, porque en ese tiempo, y eventualmente si después de graduado toma algún tiempo de trabajo, él podrá definir con gran precisión sus intereses de formación de posgrado. Muy bien. Vamos, decíamos que es importante que es la investigación en la carrera agropecuaria, sin embargo, no es solamente aislada la investigación, es más bien un componente transversal de todas las materias. Por supuesto, creo que desde el primer día, bueno, desde las admisiones, desde sus primeras materias, sus primeros ciclos, siempre se incentiva un componente de investigación dentro de la asignatura. Claro. Esto quiere decir que el estudiante no solo se queda con la información que se imparte en el aula como tal, sino que se lo incentiva a que busque fuentes de información, que las referencie, que las entienda, y que le permita a ellos tener todos los puntos de vista para que él pueda contrastar y tomar partida basada en los hechos científicos. Muy interesante. Alberto, y entonces, la carrera agropecuaria de la Universidad Católica genera investigación, genera nuevo conocimiento en articulación con aliados nacionales e internacionales. Sí, claro. La formación en investigación es un eje, como bien ha dicho Paola, un eje que es transversal a todas las carreras. Se define básicamente como la investigación de formación, investigación formativa, y la investigación institucional. El estudiante agropecuario participa en ambas. En la primera, en los currículos de las materias, siempre hay un componente de investigación donde él adquiere estas capacidades, desarrollabilidades, para buscar información, procesarla, redactar, escribir estadísticas, técnicas de diseño experimental. ¿En esta investigación el estudiante recibe algún tipo de asignación, de estipendio, de beneficio, además del conocimiento que se nutre de primera mano? Sí, estos estudiantes, los que manifiestan la vocación, interés, participan también en proyectos de investigación ya a nivel institucional, a través del sistema de investigación de la universidad, y ellos se vinculan como investigadores en categoría de asistentes, y reciben un estipendio por su trabajo, por su colaboración en la investigación. Muy bien, interesante. Para los dos, primero las damas, obviamente, la pregunta. ¿Qué características debe tener un joven, una señorita, que estudiando agropecuaria quiere desarrollarse en la investigación? Paola, primero. Bueno, tiene que gustarle la lectura, estar siempre predispuesto a aprender, a... Conocer nuevos. Sí, interpretar, redactar, exactamente, a cuestionar mucho la información. Eso es interesante, cuestionarse. No solo hacer un análisis, bueno, esto leí, esto es, sino ir a buscar fuentes que le permitan contrastar o verificar la información. No conformarme con lo que el profesor me trae a la clase, porque ya me trae un resumen. Que sea muy proactivo. Proactividad. Ajá, y que pues le guste siempre estar actualizándose en la información, porque la investigación pues se... Va cambiando. Exactamente. Paola dice actualización, proactividad y dedicación. Y Alberto, ¿qué nos puede mencionar al respecto? Bueno, son características del investigador, la curiosidad, el querer saber más, el desarrollar habilidades que le permitan el autoaprendizaje. Claro. Que definitivamente ya sabemos que es una cualidad que debe tener el graduado, no solo agropecuario, de cualquier carrera, ya que el futuro un poco que es impreciso en cuáles son las profesiones del futuro. O sea, vivimos una era de grandes cambios. Muy acelerados. Y acelerados en lo tecnológico, sobre todo la inclusión de todas estas tecnologías. La agricultura digital. La agricultura digital, la agricultura de precisión. El trabajo de campo ha dejado de ser de músculo, va a pasar de ser de intelecto, de cerebro. Con esto. Sí. Con todo esto. Sí. Tendrá que manejar estas tecnologías, tendrá que adentrarse en ellas, autocapacitarse. La investigación le da esas herramientas. Y más que todo que estamos en un país que tiene una mega biodiversidad muy amplia, muy grande. Y debe necesariamente ser aprovechada por la investigación. ¿Qué dice Paola? Claro que sí. Y mucho más ahora con todo el acceso que tenemos a la información de manera mucho más rápida y sencilla. Y así mismo creo que es mucho más rápido y sencillo. Hay mejores herramientas para poder discernir cuáles fuentes de información son las que un investigador debe consultar o referir. Claro. Alberto, el profesor que investiga es el espejo, el referente del estudiante de agropecuaria que también va a investigar. ¿Qué opinas tú? Sí. Todos los profesores debemos investigar. Acompañar al estudiante en sus investigaciones curriculares, que nos acompañe en las investigaciones institucionales. Es una responsabilidad y un deber del académico, del profesor universitario. Claro. Necesariamente debemos entonces todos los profesores universitarios estar permanentemente ligados a la investigación, a esa generación de nuevo conocimiento. Una universidad que no investiga es una universidad condicionada a repetir lo que ya existe. Y lo que ya existe caduca en un breve tiempo. Y más hoy en el mundo contemporáneo, en donde los cambios, decíamos, se dan mucho más acelerados. Esto es importante llevar con eso hacia la sociedad en los aspectos de vinculación que vamos a estar tratando en el siguiente bloque con el coordinador de vinculación de la carrera de agropecuaria. Vamos a unos breves cortes y sigan en nuestra sintonía. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional, con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa entregado a Agropecuaria, una carrera estratégica. Hemos estado conversando con algunos de los miembros del equipo de gestión de esta importante carrera que está en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil. Le estamos comentando con la coordinadora de la carrera, la ingeniera agropecuaria, Paula Picay Figueroa, graduada de nuestra universidad. Y ahora invitamos también a otro graduado de nuestra universidad, el ingeniero agropecuario, Alfonso Cufo García, que está a cargo de la vinculación. ¿Por qué la carrera de agropecuaria es una carrera estratégica en el área de la vinculación? Bueno, básicamente la carrera de agropecuaria, bueno, va a cumplir 22 años ya, muy próximo, y con 58 años también la universidad católica va a cumplir. Es la visión que se da hacia lo que es el campo. Nosotros siempre hemos tenido la idea de que la universidad tenía que salir a una vinculación con el exterior. Que se vean los estudiantes, que se vean que los estudiantes, en este caso de la carrera de agropecuaria, visualicen lo que aprenden en el aula en conjunto con las comunidades donde se van a desarrollar. Porque para nosotros, nuestro gran alumnado viene de otras provincias, de provincias más productivas que una ciudad, obviamente, en primera instancia. Entonces ellos regresan a su comunidad, donde ellos pueden ejercer todo lo aprendido en la comunidad. Entonces ahí parte la cuestión de la vinculación en el tema de su profesión. Claro. Fábola Pincay, ¿quiere decir que el estudiante de agropecuaria de la universidad católica es un estudiante que permanentemente está en formación, hace investigación, y ahora también vinculación con la comunidad? Claro, yo creo que es un estudiante que se lo forma integral. Sí, porque no solo que es una oportunidad para el estudiante hacer vinculación, ir a ganar experiencia en el campo, sino que también se fortalece su responsabilidad social y su compromiso con la comunidad. O sea, como yo me estoy formando como un técnico y puedo ser un agente de cambio en las comunidades a través de lo que aprendo en el aula. Yo creo que eso es lo más importante. Y es una forma de hacer investigación también. Claro, porque estoy en contacto directo con el usuario de ese conocimiento nuevo que ha generado la universidad o de ese conocimiento anterior que ya le lleva a la universidad y que luego lo pone en su beneficio. Claro, viene con un conocimiento previo, se lo mejora, se lo perfecciona y lo aplica. Aparte que como católica tenemos el componente humanístico, donde está también la ayuda social hacia quien yo me debo. Es una universidad de corte social muy fuerte. A quien yo me debo. Ahora actualmente, como decía, vamos a cumplir 58 años, pero ya actualmente ya tenemos una dirección un poco mejor, más fija, que es con un vicerrectorado de vinculación, que tiene unas normativas en las cuales nosotros tenemos que cumplirlas y que también el estudiante tiene que un periodo de su ciclo de vida dentro de la universidad cumple un horario o unas horas de vinculación. Pero más allá de cumplirlo en unas horas, nosotros extendemos ese horario de vinculación porque hacemos algunas actividades, tanto aquí como en las dos unidades presentales que tenemos, porque hacemos las ferias, exponemos los trabajos y investigaciones que hacemos en el campo y la comunidad es invitada. Ahí también hay una acción de vinculación con la comunidad. Como la gente ve que el estudiante se ha formado, y tenemos casos muy importantes, tenemos el caso del ingeniero Ricardo Balón, que viene de la comuna de la Junta, Julio Moreno, que es una zona donde la Universidad Católica tiene la unidad experimental Limoncito, ese formó capaz que él asistió a una de nuestras clases de las ferias que hicimos, las ferias de campo, como alumno de un colegio, pues se inscribió con nosotros, se graduó y ahora él es docente. Como él de una comunidad, se perfeccionó con nosotros, en la Universidad Católica, con un componente agropecuario muy, muy fuerte en las áreas agropecuarias, agroindustria, en la parte agrícola también, y ahora con el tema de humanismo, y se lo formó para eso, y ahora está siendo un referente, un referente a nosotros el ingeniero Balón. Ustedes son en este momento profesores de la carrera de agropecuaria en la Universidad Católica, y ustedes han sido estudiantes en su momento. ¿Cómo han visto ustedes ese progreso, ese cambio, desde el tiempo en que ustedes estaban sentados en la banca, ahora que están del otro lado, ahora que son profesores? La dama primero, Paola. Bueno, obviamente yo creo que siempre hay una tendencia a mejorar, pues no, creo que en la actualidad no es que la educación es mejor, no, sino que hay muchas más herramientas que nos permiten evidenciar de mejor manera. Exactamente, que el aprendizaje sea diferente. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, pues el aprendizaje era mucho más... ¿Rudimentario? Sí, 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 claro que sí. Ahora tenemos herramientas, acceso a la información, antes pues había que ir a la biblioteca y leer, y creo que eso es algo que, si bien pues ahora tenemos el acceso mucho más fácil a la información, hay que hacer un equilibrio porque también es importante que el estudiante visite la biblioteca, creo que en infraestructura hemos mejorado muchísimo, lo cual nos permite pues tener laboratorios, que nos permiten evidenciar y hacer pruebas, que el estudiante las puede palpar, las puede repetir un sinnúmero de veces hasta que logre encontrar... Afianzar ese conocimiento. Exactamente, entonces yo creo que, pues esa es la expectativa que todos tenemos, que siempre mejorar, porque pues así vamos a brindar mejores profesionales que luego vayan a ejercer su profesión. Muy bien, y Alfonso, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero como subtecnista, ingeniero agropecuario, en un momento también docente de Paulita, es la que dirigenera Pincai, en la materia... Ya somos dos en todo caso. Sí, está con dos profesores. Y ahora también, ella también nos enseña bastante, en realidad de todo lo que es, de la ganadería, que es la experiencia en que ella tiene, de su maestría. Es importante la evolución que ha tenido en la Universidad Católica en las carreras agropecuarias. Más allá del cambio de una materia, de una carrera a otra carrera, es que como nosotros hemos fortalecido, o como los estudiantes, puedo mencionar a la ingeniera Pincai, que ella fue presidente de la asociación, como también ella luchó para que la carrera mejore. Como nosotros como estudiantes luchamos como que la carrera mejore, y como docentes vemos las alternativas que hay, los convenios que podemos... Y las posibilidades de transformación. Los convenios que podemos hacer, los socios estratégicos que hemos formado, que antes quizás eso no se daba. Y es lo que yo vuelvo a tomar, lo que dije mis primeros iniciantes. Nosotros como católicas y como carreras agropecuarias ya nos abrimos hacia una comunidad que necesita de un ente universitario para valorar y para poder obviamente crecer en el campo agrícola y también a nivel empresarial, que eso también se está dando poco a poco. Podemos decir que estamos más cerca entonces de los actores y sectores, del quehacer, del andamiaje, de la estructuración del sector agropecuario. Actualmente sí. Bueno, el tiempo en televisión es bastante corto y sí nos gustaría que nos den un mensaje de reflexión hacia nuestros amigos, nuestros bachilleres que nos están viendo este rato y que quieren, están indecisos un poco por qué estudiar en la universidad, que aquí tenemos una buena alternativa. Primero Pablo y luego Alfonso. Bueno, a todos los estudiantes que tienen la expectativa que se acerquen, que conversen con nosotros basados en nuestra experiencia, les podemos explicar en qué consiste en esta bonita carrera, lo bonito que es estar en contacto con la naturaleza, la biodiversidad y lo bonito que es descubrir cómo se pueden producir alimentos sanos, seguros y que nos permitan brindar la alimentación a toda la población y de una manera amigable con el ambiente, obviamente. Exactamente. Bueno, estudiar agropecuaria es el mundo que se ha abierto y que se da en lo que es la alimentación hacia el humano y también en la alimentación hacia el animal y todos los procesos alimenticios ya que somos un país netamente agropecuario y podemos tener un poco más de tiempo y quizás yo en otra entrevista demostraré que la producción agropecuaria supera a la producción petrolera. Muy bien, muchas gracias. Pues han sido las impresiones del equipo de gestión de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil quien ya tiene abiertas las inscripciones para el semestre A 2020 en su curso de ingreso. Bueno, se ha terminado nuestro tiempo. Gracias por esos me gustas, esas llamadas telefónicas, esos correos que semana a semana nos hacen llegar. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!